Este lunes se conmemoró el aniversario 89 del fallecimiento del demonista, abogado, poeta y líder de la revolución del 33, Rubén Martínez Villena. A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Garel Bermúdez, evocó en Twitter la figura de luchador antiimperialista al autor de la pupila insomne y protagonista de la protesta de los 13. El mandatario afirmó que este es un día de homenaje a un grande de las letras y de la revolución, a quien Raúl Roa definió en su momento como la esperanza más alta y más noble de la juventud cubana. Falleció en La Habana el 16 de enero de 1934, con apenas 35 años de edad, víctima de una tuberculosis pulmonar que fue deteriorando progresivamente su salud.